Con su estilo único, explotando el sampler, el inimitable DJ Sergio Display. La música más pegada, de los setenta, ochenta y noventa, una explosión de música que destruye tu pacidad. ¿Qué frío te hace, qué frío te hace, qué lluvia que hay, ven a calentarte tú. Será tu cariño, será mi amorcito, será siempre el puño de mi corazón. Causante de los más altos e incontrolables niveles de euforia, en los públicos juveniles de toda la geografía nacional. Sergio Display, el DJ. ¿Qué frío te hace, qué lluvia que hay, ven a calentarte tú. ¿Qué frío te hace, qué lluvia que hay, ven a calentarte tú. Será tu cariño, será mi amorcito, serás el refugio de mi corazón. Será tu cariño, será mi amorcito, serás el refugio de mi corazón. Así latino. Cuidado que te agarra el suzado. Dale patita. Sergio Display, el DJ. ¿Qué frío te hace, qué lluvia que hay, ven a calentarte tú. ¿Qué frío te hace, qué lluvia que hay, ven a calentarte tú. Será tu cariño, será mi amorcito, serás el refugio de mi corazón. Será tu cariño, será mi amorcito, serás el refugio de mi corazón.